En los ejercicios que vas a estar experimentando en el curso del método Silva, vas a entrar a nivel utilizando el método del 3 al 1. Ahora, cada número estará asignado un propósito específico. Por ejemplo, el número 3 será para reenforzar la relajación física. Así es cuando te diga, ponte cómodo, cierra tus ojos y toma una respiración profunda. Y al exhalar, visualiza el número 3 tres veces. Número 3 siempre será para la relajación física. Continuaré con el ejercicio guiándote en relajar tu cuerpo parte a parte. Esto se refiere a la relajación fraccional. La idea es que es más fácil relajar una parte de tu cuerpo que intentar relajar todo el cuerpo. Iniciaremos con la cabeza. Primero yo te diré, concéntrate tu atención en tu cráneo, en la piel que cubre tu cabeza. Sentirás una ligera vibración, una ligera sensación de calor producida por la circulación. Relaja completamente las tensiones y las presiones de los ligamentos de esta parte de tu cabeza y ponla en un estado de relajación profunda, más y más profunda cada vez. Ahora date cuenta que es una larga declaración y es durante ese momento que vas a concentrarte en esa parte de tu cabeza. Lo más probable es que experimentarás esa ligera vibración producida por la circulación. Así es que tómate un momento para enfocar tu atención en tu cuero cabelludo y después relaja todas las tensiones y presiones que puedas estar sintiendo. Ahora quiero que tengas en cuenta que sonrías, una sonrisa tiene la tendencia de relajar los músculos de tu cara y cuero cabelludo. Después, de concentrar tu atención en el cuero cabelludo, continuaré un poco más abajo. Iré a la frente, a la piel que cubre tus mejillas, a tu cuello, a los hombros, brazos y manos. Concéntrate en esas partes de tu cuerpo, concentrándote en la piel que cubre el cuerpo. Experimenta la vibración en tu piel. Y cómo tu ropa está en contacto con tu piel. Cada vez que enfoques tu atención de esa manera, tiendes no nada más en relajar esa parte del cuerpo, pero profundizar más. Cuando lleguemos a la área del pecho y luego el abdomen, les pido que enfoquen su atención dentro de los órganos e imaginarlos funcionar de una manera saludable y rítmica. Aún teniendo un problema de salud con más razón, visualiza que el órgano afectado esté funcionando saludable y rítmicamente. Continuaremos con las piernas, especialmente los muslos. Te voy a pedir, siente la vibración en los huesos dentro de tus muslos. Para entonces, será fácilmente detectarlos y después continuaremos con las rodillas y las pantorrillas y los pies hasta los dedos de tus pies. Una vez que hayas relajado el cuerpo de cabeza a los dedos de tus pies, iremos por un proceso de perder sensación de esa parte del cuerpo. ¿Qué significa que vas a visualizar y preguntarte si tus pies pertenecen a tu cuerpo? Y después te diré, tus pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, hombros y manos se sienten que no pertenecen ser parte de tu cuerpo. La meta es enfocar en la experiencia interior y no la experiencia exterior. Si nunca has hecho la relajación fraccional, puede ser una gran sorpresa. Esta parte del ejercicio, que está asociado con la relajación profunda y el número 3, dura como unos 15 minutos. Es suficiente tiempo para experimentar la profunda relajación física. Ahora recuerda establecer tus puntos de referencia durante el ejercicio, porque son con esas señales que eres capaz de duplicar las mismas profundidades y la misma relajación física en ejercicios futuros y en un tiempo más corto. Puedes entrar en una relajación profunda más rápido y fácilmente cada vez que practiques. Después, tomarás otra respiración profunda y al exhalar mentalmente repite y visualiza el número 2 tres veces. El número 2 está asociado con la relajación mental. La relajación mental se puede lograr fácilmente en pensar en escenas tranquilas y pasivas. En este ejercicio diré que una escena tranquila y pasiva para ti puede ser un paseo por el bosque en un día hermoso de verano, cuando la brisa sea perfecta, a donde haya árboles grandes y con mucha sombra, flores hermosas, con un cielo azul, pájaros cantando a la distancia. Escucha a los pájaros cantando. Esa frase es muy interesante porque no nada más estás proyectando en esa experiencia, pero quiero que utilices tus sentidos mentales. Imagínate que siente caminar por el bosque en un día hermoso de verano para experimentar la temperatura, experimentar las fragancias, para escuchar los pájaros a la distancia. Ahora, incorpora tu vista, tu oído, tu sentido de tocar para hacer una experiencia completa. Ahora diré, este es el nivel 2 para la relajación mental, a donde ruidos no te distraerán. Ahora recuerda que en el futuro utilizamos ese pequeño programa a donde los ruidos no te distraerán. Los ruidos te ayudarán a concentrarte. La meta es para que te proyectes dentro de la escena y experimentar qué tan maravilloso es estar en un ambiente tranquilo y pasivo. También te voy a permitir tiempo para que experimentes esas escenas tranquilas y pasivas. Más adelante, durante el ejercicio, te estarás proyectando a tu lugar favorito de relajación. Me quedaré callada por unos momentos al alrededor de 30 segundos y vas a disfrutar ese lugar de relajación. Ahora notarás que 30 segundos fuera a parecer como 30 segundos, pero también puede parecer como una hora. Mencionaré que una hora de tiempo habría transcurrido en este nivel mental. Cuantas veces mencioné eso, es simplemente para que te relajes, profundices y disfrutes de la experiencia. Tu meta es que te profundices tanto como puedas. Es mi obligación de guiar tu conciencia de los niveles profundos del interior consciente a los niveles del exterior consciente, y yo lo haré. Ahora se trata del método del 3 al 1. Entonces vas a tomar otra respiración profunda, la tercera respiración, y al exhalar, mentalmente repite y visualiza el número 1 tres veces. El número 1 también se refiere como el nivel 1, o el plano básico mental, que es tu punto de partida. Desde allí, puedes continuar profundizando. Ahora vamos a profundizar durante el ejercicio con una cuenta descendiente del 10 al 1. Como vaya contando del 10 al 1 muy lentamente, puedes imaginarte como si estuvieras en un ascensor bajando del décimo piso a la planta baja. Recuerda esa sensación de descender, de profundización, del pensamiento más profundo. Eso te va a ayudar durante los ejercicios. Cualquier cuenta descendiente te va a hacer eficaz. Si deseas profundizar, puedes hacer una cuenta descendiente de 100 al 1, o 50 al 1, o del 25 al 1. En el ejercicio que sigue, simplemente vamos a hacer una cuenta de 10 al 1. Voy a decir 10, 9, siente entrar más profundo, 8, 7, 6, más y más profundo. Ahora diré las palabras más profundo varias veces porque también debe llegar a ser un punto de referencia para ti que puedes usar para profundizar. Cuantas veces escuches las palabras más profundo, recuerda esa sensación de profundización. Puede ser una sensación pesada, o ligera, o lo que sientes cuando estás descendiendo en un ascensor. Cualquier sensación que te haga sentir más profundo puede ser utilizado. Vamos a convertir las palabras más profundo a un mecanismo de disparo que será incorporado en técnicas que vas a aprender en el futuro. El mejor momento para profundizar en la práctica de ejercicios de cuenta descendiente del 10 al 1 es en la mañana cuando te despiertas, porque la frecuencia cerebral continúa a estar en alfa. El segundo mejor tiempo para la práctica es de noche cuando te vas a dormir, porque es necesario pasar por alfa para llegar al sueño profundo. Y el tercer mejor tiempo para la práctica es la tarde después del almuerzo, cuando normalmente tienes deseo de tomar siesta. Después de entrar a la meditación utilizando el método del 3 al 1, seguiremos con la programación. Vamos a programar frases positivas. Algunas ya has oído hablar, y otras se agregarán en el camino. Las frases siempre serán positivas, para tu beneficio, y deseables para todos. Ahora nota que el método del 3 al 1, de hecho, también es una especie de mecanismo de activación o de disparo para entrar rápidamente a la meditación. Aún vamos a tomar bastante tiempo simplemente descansando el cuerpo en el nivel, o el número 3, y después relajando la mente en el nivel 2, y continuaremos en llegar al plano básico mental en el nivel 1. Ese proceso se acortará a través del tiempo. En lugar de decir, concentra tu atención en tu cráneo, en la piel que cubre tu cabeza, etc., etc., voy a decir simplemente, relaja la piel que cubre tu cabeza, relaja tu frente, relaja tus párpados. Este proceso cortará el ejercicio considerablemente. Y luego más tarde, los ejercicios se acortan aún más, porque todo lo que tendrás que hacer es tomar una respiración profunda y mentalmente repetir y visualizar el número 3, 3 veces, y tu cuerpo se relajará completamente. Tomarás otra respiración profunda y mentalmente repite y visualiza el número 2, 3 veces, y se relajará tu mente. A como vas tomando la tercera respiración profunda, mentalmente repitiendo y visualizando el número 1, 3 veces, entrarás al plano básico mental, haciéndose el procedimiento de entrar a la meditación realmente fácil. Esa estructura es valiosa porque te permite tener más control y a la misma vez poder ampliar tu experiencia. No es necesario utilizar el método del 3 al 1 para entrar, pero esos números tienen significado. Si lo deseas, puedes simplemente cerrar los ojos, tomar una respiración profunda y recordar los mismos puntos de referencia que se establecieron cuando practicas la relajación extendida para lograr el mismo resultado de relajación. Mecanismos de disparo y puntos de referencia son grandes herramientas para tener en cuenta con el fin de mejorar tu experiencia con la meditación y recibir el máximo partido de ella. En un momento, vas a escuchar y practicar el ejercicio extendido. Durante el ejercicio, déjate relajar por completo y disfruta de todos los beneficios al relajar profundamente. Al final del ejercicio, al abrir tus ojos, es posible que no recuerdes parte de lo que escuchaste durante el ejercicio. Eso pasa cuando has pasado tu umbral de la conciencia y esto es normal. A como vayas practicando los ejercicios, podrás alcanzar mayor profundidad y con mayor resultados. Este ejercicio puede ser practicado cuantas veces lo desees y por lo menos una vez por semana. Es ideal para manejar el estrés y mejorar el proceso de cicatrización. Este ejercicio durará unos 30 minutos. Se recomienda escuchar el ejercicio de meditación por lo menos una vez antes de practicarla. Esto te ayudará a familiarizarse con el ejercicio y obtener mayores beneficios. Escucharás el sonido de relajación al fondo. Se utiliza para relajación profunda. Mi padre inició el uso de este sonido a finales de los años del 1960 o el principio de los 70. Él quería un sonido que ayudaría a relajar no solo el cuerpo, sino también desacelerar las frecuencias cerebrales y calmar la mente. Este sonido es una combinación de sonido mecánico y sonido electrónico. Papá experimentó con cientos de personas escuchando diversas combinaciones de tipos de sonidos. Él encontró que este sonido era mejor para ayudar a relajar el cuerpo y disminuir las frecuencias en alfa y zeta. Ahora, la música también puede ayudar, pero tiene que mantener un cierto ritmo con el fin de que sea propicio para la meditación. Escucha el sonido indirectamente y permite que el sonido simplemente te profundice el estado interno. Espero que te guste. ¡Gracias!